Con eterno amor, la dama perfecta y toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Mi güey y yo, solo rompiendo una escondida para hogar, cariño y la pasión Canto que mi güey yo, yo solo tengo sueño ser su protector Somos el güey y yo Oye, no me luchas por amor, no me consegues en tu posición Nunca su marido lo manda en su corazón, no sabes que yo que tengo en la confusión Oye, mi panda lucha por amor, no me consegues en tu posición Quizás ese tipo lo manda en su corazón, no sabes que yo que tengo en la confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matrices de lo que es el amor Por eso te entiendo lo que es el 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 amor No lo hagas, no No, 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 no Mi güey y yo Tengo un par de sueños Por esta relación Y ya te expliqué Hay personas que se aman el amor Y tienen que vencer Y que el marido entiende Que el perdió su abogador Es tu mujer Y no puede ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Todos es su marido No manden su corazón ¿No sabes que era víctima esta confusión? Si es tan tonto Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Todos es ese tipo No manden su corazón ¿No sabes que era víctima esta confusión? Vater Ya que la república se sienta Arturo Y bien Rico Amigo, pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amas no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tanto a veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Nos perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Ayer en Bayamón Quizás en Isla verdió Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odiós Tú también los odiós Y yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Perdió mi amigo Por la tentación Perdón Perdón Adiós Salí con tu mujer ¿Cuándo? Anoche Y no me invitar ¿Y si te paré a punto por WhatsApp? Se acabaron mi mega Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Que te perdones Que te perdones Dios Yo no lo voy a hacer Lo violaré a los dos y a la misma vez Cuando todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico Vacaciones con su amiga Me mintió Ay, carajo Oye, no lloré Oye, mentirita era Vos sabés que las mujeres pasan Pero esta mitad nunca va a pasar Yo sé que las mujeres pasan Pero vos ya te la pasaste Está con boca, carajo Yo no quería Ella me dijo Vamos al monte Me dijo Ella se chutó Se me encimaba Me encima Se movía sola Ella me dio Me siento sucio Vos sabés que a mí Ya no me importa Vos sabés que yo nada más Vos sabés Vos sabés Vos sabés Estaba esperando 8 años para esto La señora Que no tiene un uniforme Ya, modérate Oye, ya Oye, ¿qué te pasa si vete? Besame, por favor No importa que la gente Se entere a lo nuestro De una vez Oye, oye Besame Moderate ya Que tu gente se conecte Con el mío, por favor Oye, oye Moderate Besame, por favor Oye, ya Vamos, por favor Besame la boca Con tu lágrima de risa Oye, besame la luna Ota pa'l suelo Con el polvo Besame, por favor No me importa Maltrante, bumicha Me soy tuya Oye, ¿qué dice que vamos? Piense que la mano tú Oye, yo soy Oye, ya no te poné la mierda Por favor Haga tuya, por favor Por primera vez No me importa Dame todo lo que vos querés Besame 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 Dame tu beso Dame un beso tuyo Deja al lado Tu orgullo Que no deja Que te salgas un poquito a mí Dame un beso Que mi boca Que tu boca me provoca Y en mi vida Vuelve loca Porque no quiero Que te sorpreses Que te puedo seguir Porque tu cumple Es el tujo Si no mía No se resista Mi tiempo Siempre es así Besame, ok Deja ese buen día Ya, te voy a besar Miera, ya ¿Te voy a besar? Sí Miera, hasta adentro Lo has metido ¿Me vas a besar? Me voy a besar Ya, bueno Transformate primero ¿Qué? Transformate Si te juega la paga o ranger Cuando Estás con este vestido Es mujer No hay vestido ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Vámonos ¿Mígros o no? Ay, te muero hermano No sé cómo las mujeres Se colocan tan Así esto me rascó ¿Qué es así? ¿Qué es así? Uh, me lo ancho Mi raya Viejo Ay, no te voy a colocar Vaselina Para que les vale Viejo Mira, está adentro Ay, mete tu dedo A ver, entra ya Poné la música Se transforma el negro El negro El negro Y su piel Y su ropa Ahí está Ella es Más perversa que Rubí Más soga que Claudia Zapata Más conocida como Más violada que Panacool Ahí está En busca de su presa Le gustan los viejos Ahí está Señores, señores A ella le gustan los viejos ¿Por qué le gustan los viejos? ¿Por qué le gustan los maduros? Se va a poner los pechos Ponde los pechos Se va a poner los pechos Ponde los pechos Se va a poner los pechos Se va a poner los pechos ¿De cuánto querés? 15, 25, 60 años De 15 añitos Bueno, no pasó nada ¿Será algo? Chiquititos quiero 15 añitos ¿Qué? ¿Vos sos la única Que tenés 15? Estoy mirando acá Por el lado 13 No, uno de 20 años Ya son mayorcitas Están en la U Tienen décadas recorridos Uno de 25 Esas son bolicheras Ya tienen su década Uno de 30 Uy, ya vinieron estas criaturas Uno de 35 Uy, ya tuvieron dos hijos De 60 Uy De 100 Uy De 200 Uy Ella va a ser mi mujer Y tú vas a ser mi amante ¿Está bien? Aquí le vas a hacer mierda A ella Tienen que pelear ¿Sabes pelear? Bueno ¿Qué es? El gordo se está tirando pedo Nada más ¿Qué es? Amorito Poneme la música Y esto va a ser así Dale negro Amigo Hay una sombra negra Se me quedó Más Más De 100 De 100 Si